Cuando íbamos perdiendo un partido de rugby en el campeonato, nuestro capitán nos culpaba y nos retaba uno por uno porque no hacíamos bien las cosas como debíamos. En ese momento empecé a dudar de él y a preguntarme qué se sentiría ser un líder dentro del equipo. Mis compañeros de vez en cuando se pelean y se echan la culpa en los entrenamientos o en los partidos. Yo como jugador del equipo siento presión entre mis compañeros. Yo siendo líder tengo que guiar a mis compañeros hacia el éxito, aconsejarlos y alentarlos para que todos seamos uno. Yo, o sea, una vez, cuando estaba, después de perder otro partido, o sea, después de ese fin de semana, era un día martes, una tarde de entrenamiento, como todos los entrenamientos que hacemos. Mis compañeros estaban hartos, cansados y enojados porque hemos perdido después de ese partido, ese fin de semana. Cada vez que alguien se mandaba una bacana o se equivocaba o salía mal en el ejercicio, ese alguien era arrestado por mi compañero y por el capitán. Hay veces donde mis compañeros dejan el deporte o se cambian de clube por la presión que hay en el equipo. Yo pienso que esto no está bien. No podemos ser un equipo donde todos nos estemos llevando mal. Tenemos que ser un grupo unido y también nos tenemos que llevar bien. Es bueno ser un líder porque nos ayuda a desenvolvernos con los demás y también nos ayuda a liderar un grupo donde todos puedan participar. Y también el líder es un buen referente, quien inspira a sus propios compañeros a llegar a cierto objetivo. Muchas gracias por su atención.